Hay una petición que se está atendiendo, se está valorando y generar un punto de acuerdo donde podamos, eso que les comento, de no arriesgar la parte laboral, la parte de seguridad social, la parte de antigüedad, que es preocupante, claro, con la capacitación, con la evaluación que debe darse y que debe de alguna manera, bueno, pues evaluarse cómo está la situación. Seremos un conducto respetuoso también ante las instituciones que correspondan, porque somos el portavoz, guardando las proporciones, lo que corresponde al Congreso del Estado. Bienvenidos, es decir, ya hemos tenido algunos acercamientos, yo creo que las experiencias son bienvenidas y poder darles su lugar a cada uno, escucharlos con atención, buscar esos equilibrios de lo que se está buscando, si no a la violencia, no a los, vamos a llamarlo a los insultos, eso no va, creo que los maestros merecen nuestro respeto, creo que es un tema serio, creo que es un tema que hay que atender y estoy seguro que lo haremos con madurez, con seriedad y poder ser portavoces a la medida que nos toque como Congreso del Estado.